Los cancilleros de los estudiantes internacionales. Cada uno de nosotros tenía un canciller internacional. Pero ya voy a dejar de ser estudiante, así que tengo que retirar mi nombre. Y aquí está mi nombre. Pero ya lo retiré. Y esta es la última vez que voy a ver el centro de educación internacional en Kansagaira University. Ya agradecí a todos por la oportunidad que me dieron aquí de estudiar en Japón. Y bueno, todavía no me voy de Japón, me voy de Hirakata nomás. Pero bueno, aquí hay que falta para irme a Ecuador. Ya es el 1 de junio. Pero de aquí ya no regreso pues a Osaka. Entonces ya este último videíto así panorámico nomás de la Universidad de Kansagaira. Y la universidad que me abrió sus puertas y... para poder estudiar aquí. Muchas gracias. Les agradezco a todos. Gracias. Gracias, Kansagaira. Gracias. 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 Templo de Suzumushi Dera. Templo de Suzumushi Dera. Templo de Suzumushi Dera. Que me pise el carro. de Suzumushi Dera. Esta esquina tiene un significado. Y mi último atardecer aquí en el Distrito Comercial de Kioto. Mañana salgo de Hirakata y ya no regresaría a Osaka pues. Ya me quedaría en Tokio el par de días que quedan hasta regresar a Ecuador el 1 de junio. Y como ya no regreso a Kioto, ya no regreso a Osaka, ya me vengo pegando un McDonald's. No es tan comida típica de Kioto, ¿no? Aquí está el centro comercial cerca de la estación de Kawaramachi, aquí en Kioto. Dando un par las vueltas por las calles comerciales a ver qué hay que ver. Tanto que mostrar y tan poco tiempo. Mi tiempo aquí se está acabando, ya lo he dicho. Muchas veces. No, 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 me dirijo a mi casa la última noche también pues en mi dormitorio. Y a ver qué pasa. Gracias, Kioto. Gracias, Osaka. Hola. Muy bien. Mi. 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 ¡Oh! ¡Oh! Yo quería salir de acá y ponerse tan nostálgico. La última luna en Hirakata. Sí, claro. Bueno, aunque es verdad. Lástima que se les suba un punto amarillo o un punto blanco en el video. Está preciosamente preciosos. ¡Oh! 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 ¿Qué es eso? Gracias.